Un niño bonito está haciendo zoom Y yo desde la playa solo puedo mirar Hay que ser mi neve que quisiera jugarse Las nenas de colores no te vengan pasar 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 No que algún día te tengas que lanzar Y ni con todo tu dinero no podrás cumplir Un niño bonito está haciendo zoom Y yo desde la playa solo puedo mirar Hay que ser mi neve que quisiera jugarse Un niño bonito está pasando Un niño bonito está pasando Gracias por ver el video.